Tu eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me adezco a sufrir si pierdo en la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación Tu eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me adezco a sufrir si pierdo en la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación En esta canción quiero hacer mención Del amor que siento por ti junto con esta pasión No hay obligación, no habrá otra ocasión Y otra mujer como tú no habrá en esta constelación Dame un chance en nada más, solo una oportunidad Sé que juntos haremos la luz para esta oscuridad No es de electricidad, es de felicidad Y es que solo por ti siento esta necesidad No quiero dar marcha atrás, sé que más hombres detrás Pero esto que siento yo no lo había sentido jamás No sé si soñar con las miradas que me das Y no es que exagere, pero en verdad me muero si te vas Como el viento, llegaste para robarte mi aliento Yo no miento, soy el cazador, tu el mejor alimento Soy el príncipe del cuento y tú fuiste el mejor invento Por ti los minutos cuento y me arriesgaré en el intento Y ahora siento una emoción de amor al 200% Si tú no quieres lo siento, ya causaste un sentimiento Te juro por mi vida ser el hombre más atento No me digas que no, que ya ando nervioso y contento Si tú me dices te sigo, cosa que aún no lo consigo El motivo de esta rola es algo que todavía no digo No importa tu respuesta baby, yo a nada te obligo Llegó el momento, hey, ¿quieres andar conmigo? Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a subir si pierdo la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a subir si pierdo la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a subir si pierdo la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación Hey, ja, ja Oye, debes de saber que hace mucho que no siento esto Solo tú me pones contento si estoy molesto Y lo mejor de todo es que llegaste sin buscarte Debes saber que solo necesito amarte Veré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deja que en tus manos la flor se me agrite Disfrutar de su hermosura mientras existe No intentes detener ni la risa ni el llanto Es mejor sentir que te la viviste Que se haga sin isa y se la lleve el viento Si total, nada es eterno Es mejor la flor que se marchita en tu mano Que florece que triuncan en tu cuaderno Atrapa el tiempo como una flor en un cuaderno Todo se detiene y se hace eterno Las agujas del reloj quedan quietas y obedientes Bajo el conjuro de no volver a verte Pasan los años, pasan los días Se enganzan las horas en cadenas infinitas Y los colores y los perfumes y hasta las pasiones se olvidan Y ya ningún recuerdo tiene vida Porque transformé en cárcel a este cuaderno Para conservarte día a día Deja que en tus manos la flor se marchite Disfruta de su hermosura mientras existe No intentes detener ni la risa ni el llanto Es mejor sentir que te la viviste Que se haga sin isa y se la lleve el viento Si total, nada es eterno Es mejor la flor que se marchita en tu mano Que crece que triuncan en tu cuaderno Entonces un día de manera casual, impertinente Al pasar las hojas te me apareces Y se rompe el castigo de lo eterno Y regresas como viajante del alberto A visitarme Entre sombras y a castigar a quien te ha herido Con el peor de los castigos, el del olvido Porque no atrapé nada entre esas hojas Queriendo engañar la naturaleza Como se me antoja Con la falsa certeza de que no pasa nada Del algo vivido, enterrarlo y hacerle olvido Y acá no paso nada Y acá no paso nada Aquí estoy Con la falsa certeza de que no pasa nada Del algo vivido, enterrarlo y hacerle olvido Y acá no paso nada Deja que en tus manos la flor se marchite Disfruta de su hermosura mientras existe No intentes detener ni la risa ni el llanto Es mejor sentir que te la viviste Que se haga sin y se y se la lleve el viento Si total, nada es eterno Es mejor la flor que se marchita en tu mano Escucho claro lo que el corazón me dice Me pregunto que si te amé y así lo hice Después de esto le dije no quiero sufrir jamás Yo a ti te quiero, tú a mí me quieres Pero no te das cuenta que me hieres Di que prefieres a quien quien eres Por eso te escogí entre tantas mujeres No puedo ya con esto Tienes que saber que yo no te detesto Pero nos hacemos daño uno al otro No somos felices, lo siento que honesto Solo quiero tu felicidad Tu corazón para el mes la mitad Ya no pensamos lo mismo Pero fuimos grandes pasándole en la intimidad Pasamos unos días grises Ya no piensas lo que dices ¿Cuánto tiempo tendremos que pasar Para olvidar amor y borrar cicatrices? Voy temeroso, un amor grandioso Un amor que se olvida un corazón destrozo Nunca pudimos llevarnos en paz A causar de que soy un enfermo celoso Mujer como tú, solo una Oportunidades ya no hay ninguna Voy a dormir, estarás en mis sueños Después de sotear el amor en la luna Quiero saber qué va a pasar No puedo dejar a Cupido al azar Te quiero abrazar Deberías saber que tu amor Yo no lo quiero dejar pasar Ya más de un año Yo me haces daño Pero por ti me engaño Dime qué va a pasar Porque estoy triste y te extraño Adiós Debo decirte adiós Nadie te trae un amor de verdad Es de otra realidad Me hiciste sentir vivo Acuérdate del primer beso que nos dimos Acuérdate de todo lo hermoso que vimos Acuérdate de todo lo que discutimos Pero lo más extraño, amor, como nos conocimos Yo me acuerdo de todo lo que te encanta Y lo que no te gusta Perderte me frustra Pero al menos me doy cuenta que te perdí de forma justa Recuerda cómo te quise También aquel beso con el que yo te hechice Mi boca dice te quiero Pero a veces siento que el corazón no te lo dice Caigo del piso Quinto Te pido perdón a irse a alguien distinto Me siento solo pero lo merezco Tengo el cerebro hecho como un laberinto De ti yo no me arrepiento Pero cómo borro todo lo que yo siento Cómo voy a acostumbrarme a otros besos Y otra boca que pueda robarme eliento Esta ocasión va en relación A la despedida de nuestra relación Debo dejarte que sigas Pero no por eso dejaré de sentir pasión La relación tuvo una despedida trunca Posada no me busques más Te amo hasta nunca Adiós Debo decirte adiós Nadie tendrá un amor de verdad Esta es la realidad Hoy soñaré contigo Adiós Debo decirte adiós Nadie tendrá un amor de verdad Esta es la realidad Me hiciste sentir vivo Hay que tener ojos en la espalda Como sensores que activan una alarma En esta jungla nadie te salva Confía en nadie Ten ojos en la espalda Tienes que ver Lo que trasloven Andalizia Porque no se sabe quién es él Ellos vienen por ti Esperando que este sol Con descuido y te matan En un abrir y cerrar de ojos Cada paso que ves Lo hagas en secreto Si estás en movimiento Que parezca que estás quieto Si estás llegando Que crean que te fuiste Ojos en la espalda Ojos en la espalda Esta es la realidad En que vivimos Y duele cuando uno pierde A un ser querido La calle a mí me llama Pero no está en mi destino Que tome la venganza Y me convierta en asesino Aunque me duele en el alma Tengo que aceptarlo Ser el ejemplo pa' ustedes Pa' que haya un cambio Pero despierta Que aquí nadie te salva Ojos en la espalda Ojos en la espalda Ten cuidado Piensa bien Hay que tener Tengo que tener Ojos en la espalda Ten mucho cuidado Piensa bien Tienes que tener Ojos en la espalda Para seguir de pie Siempre falta un par de ojos Así como sobran Los que matan a su antojo Si tarde te enteraste Que al cielo ya te fuiste Échale una mirada A quien te quiera A quien quisiste Llora en mis pestañas Sus brazos están rotos Sigue en tus hazañas Pa' no sentir su dolor Siempre me preguntaré ¿Por qué te quiste? Debí prestarte mis ojos Ten cuidado Piensa bien Hay que tener Ojos en la espalda Ten mucho cuidado Piensa bien Tienes que tener Ojos en la espalda No todo es bello Ganó mi día Haciendo las propinas Escondo unos secretos Nena que no te imaginas Vas a odiarme Me relacionarán Con las cretinas Ya no aguanto esto Voy a ser sincero Me dominas En todos los aspectos No soy de los perfectos Es más voy a aprovechar Pa' decirte mis defectos Si estoy en otro lado Dirás que en ti no pienso Te burlarás de fotos Viendo mi cara de menso Dicen que soy de otra parte Dicen que no soy terrícola Tengo las cejas Como el capitán cavernícola No me llevo con la gente Y menos con los tuyos Tu madre me odiará Porque no acabe mis estudios Tal vez andemos en camión Tal vez en eco Si me besas allá tú Porque tengo los dientes chuecos Tu belleza Así de fácil Eres un arte Y a pesar de no ser alguien Hoy me atrevo a conquistarte No, no pasará Nunca llorarás Tú no vas a sufrir Si estás conmigo ¿Quién me aguantará? ¿Y quién te dirá? Que toda la vida Va a estar contigo No, no pasará Nunca llorarás Tú no vas a sufrir Si estás conmigo No, no pasará Nunca llorarás Toda mi vida Voy a estar contigo Cuidado Todo lo que a mí me cuentan Me creo Tal vez no te guste Mi vida Pero este es mi empleo Te lo juro Que quiero estar contigo Eres mi deseo Pero pa' qué hacerla de emoción Si sé bien que estoy feo No me peino Escondo mi desastre Con las gorras Me preguntarás Que si le hice canción A otras morras Te voy a hacer un pancho Si es que del Facebook Me borras Y a menudo veré Como a las viejas Les dice zorras Soy el hombre más difícil Caray, ¿cómo le hiciste? Ni de chiste Creerás que soy el más celoso Que existe Más porque eres hermosa No te conozco enfadosa De una vez te aviso Que yo me enojo Por cualquier cosa Pobrecita Si veo que algún amigo Te da un abrazo ¿Te das cuenta cómo soy? Excelente es el primer paso Si me dices que no te intereso Me doy un balazo Porque cuando veo tus fotos Digo al chile Si me caso No, no pasará Nunca llorarás Tú no vas a sufrir Si estás conmigo ¿Quién me amartará? ¿Y quién te dirá Que toda la vida Va a estar contigo? No, no pasará Nunca llorarás Tú no vas a sufrir Si estás conmigo No, no pasará Nunca llorarás Toda mi vida Voy a estar contigo No, no pasará Nunca llorarás Tú no vas a sufrir Si estás conmigo ¿Quién me amartará? ¿Y quién te dirá Que toda la vida Va a estar contigo? No, no pasará Nunca llorarás Tú no vas a sufrir Si estás conmigo No, no pasará Nunca llorarás Toda mi vida Voy a estar contigo No, no pasará, nunca llorarás Nublada está mi alma, en una sombra perpetua Soy un río sin calma, que no encuentra respuesta No hay razón para vivir, para cantar, para reír, no No hay perdón, no hay consuelo, en la tempestad náufrago mi sueño Pierde tu esperanza, aunque busques no podrás hallar Bajo esta montaña más que soledad, estoy enferma de venganza Hoy no hay mañana, nada aquí vale la pena Soy un alma muerta, mi dolor es mi condena Nací en el abismo, la altura no me marea Tomo sin permiso, siempre busco la pelea Yo pesco en el desierto y no hay fuego en mi parrilla Lo que para mí son sueños, para ti son pesadillas El cuchillo yo lo agarro por el filo y no me corto Me tiro de un edificio y nada me rompo Me tapo con el frío, no tengo nada de manso No trates de cansarme, yo, yo no me canso No tengo nada que ver contigo, tú con el frío te das sabido Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo Voy confiado hasta aquí, tengo un mapa, son tus ojos Tengo tantas cosas por hacer, para cumplirme ni una promesa Tengo ocupado el corazón y la cabeza Me sobran los bolsillos pa' guardar tus dilemas Úndete en mi pecho y sécate las penas Tómame la mano si quieres salvarte Subiré al infierno solo pa' buscarte Sube, sube, sube Baja hasta las nubes Nuestro mundo está dado vuelta Los polos están mareados, el norte ya no se encuentra Sube, sube, sube Baja hasta las nubes Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo Voy confiado hasta aquí, tengo un mapa, son tus ojos Por más que busques no hay nada aquí No podrás encontrar lo que brille en mí Sube al infierno los demonios con aureola Baja al paraíso, al riesgo, un puerto y cola Ojalá quedara un lugar donde ir Pero solo hay oscuridad dentro de mí Llevo oscuridad dentro de mí Yo conozco este lugar, conozco las reglas Puedo ver en la oscuridad Sin linterna, sin brúmula, sin GPS, sin tecnología Estamos conectados por telepatía Espeuta de tu sueño, para de soñar Esta es la realidad, te voy a encontrar Y ahora nadie me puede salvar Espera por mí, mí, que voy a bajar Sube, sube, sube Baja hasta las nubes Nuestro mundo está dado vuelta Los polos están mareados El norte ya no se encuentra Sube, sube, sube Baja hasta las nubes Para mí no hay imposible Atravieso el mar rojo Voy confiado hasta aquí Tengo un mapa, son tus ojos Tú me conoces bien Yo no bajo mis banderas Soy quien suena la campana Cuando acaba la pelea Dame tus fantasmas Voy a espantarnos Los muros están hechos Para derribarnos Por mí Voy al infierno a buscarte Por mí Me voy en guerra con Marte Por mí Voy nadando hasta el lugar más profundo Preves son el tiempo y te devuelvo tu mundo Sube, sube, sube Baja hasta las nubes Nuestro mundo está dado vuelta Los polos están mareados El norte ya no se encuentra Sube, sube, sube Baja hasta las nubes Para mí no hay imposible Atravieso el mar rojo Voy confiado hasta aquí Tengo un mapa, son tus ojos Esencia S Es el rumo van Punto en serie pro 2012 Entre las notas el alcohol Va Te di todo de mí Hoy me tengo que ir No quiero estar contigo Quiero sonreír Sé que te amo Pero tengo que partir Ya no es lo mismo No hay nada que discutir Ya no, ya no, ya no El tiempo se acabó Sé que te amo Pero tengo que partir Ya no es lo mismo No hay nada que discutir Ya no, ya no, ya no Mi autoestima se cansó Hoy tomé una decisión Que a lo mejor no es lo correcto Pero a veces lo correcto No siempre es lo mejor Me voy con tus recuerdos En un tren que va directo Al lugar donde puede estar A gusto sin tu amor Lo siento corazón Te amo Pero ahora me pierdes Siempre te di todo por nada No sé si recuerdes que Tú fuiste la que se reía Cuando intentaba Arreglar esos problemas Que siempre nos afectaban ¿Recuerdas quién era El que siempre tenía Que dar la iniciativa? El que te hacía sentir viva ¿Recuerdas quién cambió Para que eso cambiara? El que con afecto Dio el efecto Pa' que no afectara Pero me voy No pienso dar explicaciones Esto está más que claro Lo gritan tus acciones No vine a dar lecciones Ni vengo pa' explicarte Yo aparte el punto Y tú diste punto Y aparte Vamos a hacer memoria A ver si ya recordaste Fui el que te dio una flor Después que le gritaste Perdóname preciosa Me enseñaste a llorar Por eso y más me voy Y no pienso regresar Sé que te amo Pero tengo que partir Ya no es lo mismo No hay nada que discutir Ya no, ya no, ya no El tiempo se acabó Sé que te amo Pero tengo que partir Ya no es lo mismo No hay nada que discutir Ya no, ya no, ya no Mi autoestima se cansó Hoy tomé una decisión Que sé que es la correcta Y en esta ocasión Es lo correcto y lo mejor Porque yo tengo errores Y tú te sientes perfecta Como para centrarte en mí Y pedirme perdón Me voy Recuérdame como el idiota Que quiso darlo todo Y hoy acepta la derrota El que era celoso Porque no quería perderte Y te terminó perdiendo Por no poder convencerte Que pusieras lo mismo de ti Que yo ponía de mí Y que se tragó el coraje Pa' que estuvieras feliz No intentes detenerme Aunque sé que no lo harás Te conozco Te harás la fuerte Y me extrañarás Yo voy a seguir Por el camino que me convenga Decido olvidarte Y no hay nada que me detenga Ya no sirven tus chantajes Así que quite esa cara Dime que me odias Nena, ándale, ven, dispara Mátame más rápido Y di que fue sin querer Que el querer lo intentó Pero tu orgullo pudo vencer No te voy a convencer Quiero otra vez sonreír Sé que te amo Pero tengo que partir Sé que te amo Pero tengo que partir Ya no es lo mismo No hay nada que discutir Ya no, ya no, ya no El tiempo se acabó Sé que te amo Pero tengo que partir Ya no es lo mismo No hay nada que discutir Ya no, ya no, ya no Mi autoestima se cansó Todos en algún momento De nuestras vidas Derramamos lágrimas Ya sea por amor Sufrimiento Desilusión Traición O por no tener al lado nuestro Una persona querida Hay personas malas Que son felices Y personas buenas Que no lo son La vida es injusta Pero a las finales Dios sabe por qué Hace las cosas así Y no lo juzgo Esta es la historia De mi vida De mi vida real Tenía trece años Y pensaba demasiado Llevaba una vida Que muchos habían llevado Andaba yo con gente Peligrosa correteando A los enemigos Con un fierro En la broca Balaceras en mi barrio Andaba con un mate En la mano Y fumando Paraba en la esquina Arrebatado y malcriado Y el que se ponía bruto Lo dejábamos tirado Teníamos la fecha El respeto en todos lados Nos metieron mil denuncias Pero nunca nos chaparon Seguíamos en vainas Vacilones y de bandes Hasta que llegó La que algo pudo pararme Ella era linda Buena chica Y amorosa Me quería a mí Mucho Era súper cariñosa Al principio no la amaba Al contrario La votaba Y que no se diga más Poco a poco A mí me dejaba Yo faltaba En la escuela Y ella a mí Me llamaba Yo no le paraba Bola A pesar que ella la amaba Mi madre me lloraba Por favor Y quito cambia Aunque no le hice caso Nunca me dieron la estalda Un día me chaparon Tres chibolos de otro barrio Y tuve mucha suerte De que no me hayan matado Ella se enteró Me buscó Y me lloró Fue desde ese día Que mi rumbo Se cambió Comencé A cambiar Y se acabó La escuela Ya no andaba En malos casos Llevaba Vida nueva Quería estudiar Progresar Y trabajar Cogimos otro rumbo Si ya nada era igual Se acabó Su amor Cuando conoció Yo sufría Yo sufría demasiado Con el corazón roto Le lloraba Le buscaba Que vuelva Le suplicaba Y a pesar que le rogaba Ella de mí se burlaba Me dieron tantas ganas De volver al pandillaje De fumar De tomar De la vida Arrancarme Pero dije mejor En mi corazón Ella rompió Me armé De valor Y acepté Que me olvidó Me olvidé De esa chica Ya no la quería ver Me olvidé De sus promesas Y de las que le juré Solo me quedaron En mi mente Unos recuerdos Que con el tiempo También lo borré Fue desde entonces El que volvía De grande Paraba con la gente Pero ya no era Como antes Conocí a mi hermanazo A mi causa Chico Y desde ese entonces Inició así mi voz Comenzamos a romperle Y yo no me olvido De los que me apoyaron De los cangri boys De mi causa Baby Handa Gris Y en sillón Y de mi causa D.A. y Chicho Que presente los tengo Ellos me apoyaron Poco a poco Me entrenaron No sabía nada de esto Pero mi flow Reventaron Ellos me apoyaron Me enseñaron Lo que sé Y escuchen muy bien Lo que les cuento Eso pasé Correbiento Y escoto mi flow En el escenario Trato de ser mejor Practicando a los diarios Tengo gente Que me apoyan Otros que me critican Pero al final De vuelta Le gusta Todo mi rima Soy humilde Soy de barrio Soy de calle Vecinario He sufrido He llorado Lágrimas He derramado Yo no he tenido Padre Pero si Una madre Y un padrastro Que me dio Lo que el otro No es modarme Las heridas Que tenía Ya se cicatrizaron Si me caigo Yo mil veces Pues mil veces Yo me paro Pasó un buen tiempo Y no pensé Que llegaría Una niña Tan linda Que me regrese La vida Y todo comenzó Mi corazón Resucitó Si en el pasado Fue dolor Pues el presente Es amor Si en el pasado Fueron lágrimas Ahora son sonrisas Soy el hombre más feliz Desde que llegó Melisa Un 5 de agosto Como me voy a olvidar Como las 8 de la noche Que le dije para estar Un momento especial Muy lindo En mi vida Que lo sepa todo el mundo Yo te amo Mi beba Hoy en día Soy feliz Porque ella está aquí Si yo caigo Me confieso Ella me levanta a mí Esto va para ti Y escucha a mi baby Cuando tú no estás aquí No dejo de pensar en ti Hablaré de mi madre Que muy buena Conmigo me sacó Adelante Desde que yo era chiquito Ella fue Padre y madre Un ejemplo a seguir Mamita Te amo Con cariño Para ti Tú eres la mejor De todita Las madres Te agradezco Por todo Lo que tú pudiste Darme Por el esfuerzo Que hiciste Y porque siempre Me apoyaste Gracias Dios mío Por la madre Que mandaste Hablaré de mi padre No saben Cómo lo odio Porque si hablo De él De seguro Me alboroto Hablaré De mi padre Esto que también Lo quiero mucho Porque él me crió Y conmigo siempre estuvo Lindo los momentos Que pasan también Con él Y a pesar de los problemas Tú para mí Eres mi padre Hiciste cosas buenas También cosas malas Yo no te jugo a ti Pero lo siento Si mi hermana Así que sería ¿Qué sería de mí? Si mi padre Y no Si mi primo Papi Néstor Mama Gloria Robert Vicky Panchito Mi sobrino Sebastián Y también Mis abuelitos Y para los barrios Flow Ya tú sabes DJ Chicho El malcriado En Criminal Music Un saludo para mi amiguita Jocelyn La chica de caos Y para mi causa Luis Ángel En Estados Unidos Brigitte La Gigi Pollito En España Y mi causa Lo en Italia Y para todos los que me apoyaron Desde el comienzo de mi carrera Gracias de corazón Planeta Villa María Mirones Bajo Carmen de la Lebo Y Reynoso San Martín de Porres El Rima Ventanilla San Juan del Urigancho Breña Rescate Dominico Villa El Salvador Para toda la gente Chevre Escañete Y Caistana Para todos Para todos los que me apoyaron siempre En especial Para mi mamita Milagros Mi causa Clever Mi causa Vito Flow Mi adoración Y mi sobrino Sebastián Y mi huesita linda Melisa Para ti Los crueles planetas El chamaco de los calles Desde hace tiempo que quería decirte muchas cosas Quiero recuperar el tiempo perdido Quiero que me perdones Y a la vez Escuches esto Te quiero Tu eres mi amor Tu eres mi ilusión Tu eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Oh Tu eres mi amor Tu eres mi ilusión Tu eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Oh No te salgas de mi corazón Más que el tiempo un enemigo Lo que llevo yo y lo escribo Trato de que vuelvas a mi lado Porque siento que se acaba el mundo Que sin ti yo ando por el mundo Vagabundo y sin rumbo Trato de decirte lo que oculto Y sigo en luto Pero yo disfruto Hago de que esto sea puro Trato de quitarme el conjuro Y te lo juro Y trato de hacerlo seguro Pero es duro saber que te vas Que te vas Sin darme una explicación No se que paso Que paso Y donde quedo tanto amor El decirnos yo te amo El dedicarte una canción Sola soledad que me acompaña Pero me empaña De llanto y tristeza Lo que me acuerda de tanta belleza Recuerdo la vida por consecuencias A la vez me daba cuenta Que al mirarte me traía condolencias Nuestro pasado quedo atrás Y al saber que te quieres marchar Cierro mi corazón Para que no te vuelvas a escapar Tu eres mi amor Tu eres mi ilusión Tu eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Oh Tu eres mi amor Tu eres mi ilusión Tu eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Yo 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 Triste amanecer Que vuelvo a ver Si tu no estas Las cosas ya no pueden florecer Sabes no voy a caer Voy a seguir La historia que teníamos Debe vivir No se que pasa con mi mente Mi corazón sigue latente Late fuertemente Se que tuve errores Yo soy consciente Pero que puedo hacer No puedo yo olvidar Nadie nos puede ya separar Te tienes tu que acostumbrar Que siempre yo estaré en tu cabeza Te digo esto mi princesa No me saques de tu corazón Te hablo claro Esto es mi canción Yo siempre pido por los dos en oración Te confieso que lo que pasamos Fue algo lindo y no lo olvidamos Si tu pones de tu parte lo recuperamos Esto es eterno porque nos amamos Yo te lo pido Aunque muchas veces fui malo contigo Sabes tu eres mi motivo Te digo Te quiero tanto Yo rompo en llanto Te lo confieso mi amor Cuando te canto Tu eres todo Te necesito yo a mi lado Cupido aún no me ha llamado Al parecer de mi Ya se ha olvidado Por eso se No se que hacer La vida conmigo siempre ha sido cruel Lo confieso con palabras Mientras estoy vivo Que muchas veces yo falle Pero no te olvido Me siento mal Porque la vida no se para Tengo miedo